Hola Riders, en esta ocasión los estamos invitando al octavo aniversario de nuestros amigos Pixar Club en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde habrán de calificar 13 categorías y va a haber más de 100 premios de repartir, los esperamos, no se lo pueden perder, estará en el evento cubriendo nuestro amigo Luis Llevoa Biker y Mari Santos, por ahí nos vemos Riders, no se lo pierdan.